Outlander Libro 5 de la saga La Cruz Ardiente Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Segunda parte La llamada del jefe Capítulo 18 Nada hay como el hogar Gideon estiró la cabeza como una víbora Dirigiéndola hacia la pierna del jinete que iba adelante ¡Zaz! Jamie tiró de la cabeza del gran vallo antes de que pudiera morder ¡Estúpido hijo de Romero! Murmuró por lo bajo El comentario fue captado por Jordi Shilcombe Como ignoraba que se había librado por poco de los dientes de Gideon Miró por encima de su hombro sobresaltado Jamie pidió disculpas con una sonrisa y asusó a su caballo para que dejara atrás a la mula del otro Pasó junto a Brianna y a Marsali Que iban en el centro de la columna al trote lento Cuando dejó atrás a Claire y a Roger a la cabeza del grupo Iba a tal velocidad que solo pudo hacer un gesto con el sombrero para saludarlos ¡Ah mi Gideon va a ir! Dijo inclinándose hacia el cuello del animal Mientras se plantaba nuevamente el sombrero Eres más enérgico de lo que te conviene Sin mencionar lo que me conviene a mí Veamos cuánto resistes a campo abierto quieres Lo que ese condenado necesitaba era terreno plano Donde Jamie pudiera hacerlo galopar hasta bajarle los humos y traerlo de regreso resoplando Puesto que no había un sitio plano en 30 kilómetros a la redonda Tendría que conformarse con lo que había Recogió las riendas y chasqueando la lengua Le clavó los talones en las costillas El caballo se lanzó a la carga colina arriba Como si lo hubieran disparado desde un cañón Gideon estaba bien alimentado Era un animal resistente y de huesos grandes Jamie lo había comprado justamente por eso Además era indócil y tenía mal carácter Razón por la cual no había costado mucho Aún así el precio fue superior al que Fraser podía pagar sin tener que hacer un esfuerzo Tras media hora de esquivar ramas bajas Cruzar arroyos y galopar cuesta arriba Por todas las pendientes que Jamie le señaló Gideon estaba, si no precisamente tratable Al menos lo bastante exhausto como para dejarse manejar Jamie estaba empapado hasta los muslos Magullado y sangrando por 5 o 6 arañazos Y jadeando casi tanto como el caballo No obstante, aún se mantenía en la silla y conservaba el mando Dirigiendo la cabeza del caballo hacia el sol poniente Volvió a chasquear la lengua ¡Vamos! Dijo ¡Volvamos a casa! Aunque se había esforzado mucho Dada la forma escarpada de la tierra No había cubierto tanta distancia como para perderse del todo Jamie apuntó la cabeza de Gideon hacia arriba Y un cuarto de hora después Llegaron al pequeño cerro Que reconoció Avanzaron con cautela a lo largo de la cima Buscando un lugar seguro Para descender por entre las marañas de los álamos y píceas Sabía que la partida no estaba lejos Pero quizás le llevara algún tiempo encontrarse con ellos Y prefería hacerlo antes de que llegaran al cerro Aunque Claire o Mackenzie pudieran guiarla perfectamente Reconocía que ansiaba regresar a casa A la cabeza de su gente Vaya hombre Ni que fuera Moisés Murmuró Moviendo la cabeza en un gesto de burla Ante sus propias pretensiones El caballo estaba cubierto de espuma Cuando llegaron a un trecho Donde los árboles ya no estaban tan juntos Jamie se detuvo a descansar un momento Aflojando las riendas Pero listo para desalentar cualquier capricho De esa bestia loca que pudiera estar concibiendo La brisa provenía del oeste Jamie levantó la barbilla Disfrutando de su contacto frío en su piel acalorada El suelo caía en ondulantes olas pardas y verdes Encendidas aquí y allá en parches de color Que iluminaban la bruma en las hondonadas Como el resplandor del humo de una fogata Ante aquel panorama sintió que lo invadía la paz Aspiró profundamente Relajando el cuerpo Gideon también se relajó Dejando escapar lentamente su espíritu de lucha Como el agua que sale de un cubo roto Jamie apoyó suavemente las manos en su cuello Y el animal permaneció inmóvil Con las orejas hacia adelante Ah Pensó Jamie Y entonces cayó en la cuenta De que se trataba de un sitio No tenía palabras para designar esos lugares Pero los reconocía cada vez que encontraba alguno Podría haberlos calificado de sagrados Pero la sensación que lo provocaba No tenía nada que ver con la iglesia ni con lo santo Eran simplemente lugares que le correspondían Y con eso bastaba Aunque prefería encontrarlos cuando estaba solo Dejó descansar las guirriendas sobre el cuello del caballo Ni una bestia loca como Gideon podía causar problemas en un lugar así Cuando era un niño Había aprendido la manera de vivir separado dentro de una multitud Conservando la intimidad en su mente Cuando su cuerpo no podía tenerla Pero como era montañés También había aprendido muy tempranamente El encanto de la soledad Y la virtud curativa de los sitios tranquilos De súbito tuvo una visión de su madre Uno de los pequeños retratos vívidos Que su mente atesoraba y presentaba inesperadamente Como reacción solo Dios sabía a qué Un sonido, un olor Algún capricho pasajero de la memoria Había estado instalando trampas para conejos en una colina Estaba acalorado y sudoroso Con los dedos pinchados por las plantas espinosas Y la camisa pegaba a la piel por el barro y el sudor y la humedad Al ver un bosquecillo Se acercó en busca de una sombra Allí estaba su madre Sentada en el suelo junto a un diminuto manantial Bajo la sombra verdosa Permanecía inmóvil Cosa extraña en ella Con las largas manos cruzadas en su regazo No dijo nada, pero le sonrió Él se acercó sin hablarle Colmado por una gran sensación de paz y contento Y apoyó la cabeza contra su hombro Al sentir que su brazo lo rodeaba Supo que ocupaba el centro de su mundo Entonces tenía cinco o seis años La visión desapareció súbitamente Como había llegado Como una trucha refulgente Que se esfumara entre el agua oscura No obstante Dejó tras de sí la misma sensación de profunda paz Como si alguien lo hubiera abrazado brevemente Como si una mano suave le tocara el cabello Desmontó con la necesidad de sentir la pinaza bajo las botas Algún contacto físico con ese lugar La cautela le hizo atar las riendas a un pino fuerte Aunque Gideon parecía bastante sereno El potro había bajado la testuz Y buscaba matas de pasto seco Durante un instante Jaime permaneció inmóvil Luego giró cuidadosamente Hacia la derecha De cara al norte Ya no recordaba Quien le había enseñado eso Su madre Su padre O el viejo John El padre de Ian Pero giró en dirección al sol Murmurando aquella breve oración Hacia cada uno de los cuatro puntos cardinales Y terminó De frente al oeste Mirando al sol poniente Formó una taza con las manos vacías Y la luz se las llenó Desbordando sus palmas Que Dios me haga seguro cada paso Que Dios me abra cada senda Que Dios me ponga en claro cada camino Y que Él me lleve Entre sus propias manos Con un instinto Más antiguo que la oración Sacó la petaca del cinturón Para verter algunas gotas en el suelo La brisa le trajo Algunos sonidos dispersos Risas Y ruidos de animales Que avanzaban a través de la maleza La caravana no estaba lejos Apenas al otro lado De una pequeña hondonada Rodeando a paso lento La curva de la colina opuesta Ya era hora de reunirse con ellos Para el último tramo Hasta llegar al cerro Fraser Aún vaciló un momento Resistiéndose a quebrar el hechizo del sitio Por el rabillo del ojo Detectó un movimiento imperceptible Entonces se agachó Ante una mata de acebo Entornando los ojos Para mirar en las sombras Cada vez más intensas Allí estaba Petrificado Confundiéndose perfectamente Con el fondo oscurecido Jamie no lo habría visto A no ser Por ese pequeño movimiento Captado por su ojo de cazador Era un gatito diminuto De pelaje gris Cerizado como la semilla madura Del algodoncillo Los ojos enormes Casi incoloros Fue en la penumbra Permanecían bien abiertos Y sin parpadear Ah, Chait Susurró Alargando lentamente un dedo Hacia él ¿Qué haces aquí? Un gato feroz sin duda Nacido de una madre salvaje Que largo tiempo atrás Habría escapado De alguna cabaña de colonos Librándose de trampas De lo doméstico Cuando le rozó El pelaje tenue Del pecho El animal Le clavó súbitamente Sus pequeños dientes En el pulgar Apartó la mano De inmediato Para examinar La gota de sangre Que brotaba En la pequeña punción Durante un momento Fulminó el gato Con la mirada Pero el animal Se limitó a sostenerla Sin hacer ademán De huir Después de un instante Jamie se decidió Sacudió la mano Y haciendo caer La sangre En las hojas Sería Como el whisky Pensó Otra ofrenda A los espíritus De este sitio Que obviamente Habían resuelto Ofrecerle también Un regalo Pues bien Que así sea Dijo por lo bajo Se arrodilló Para extender la mano Con la palma Hacia arriba Con mucha lentitud Movió un dedo Y luego el siguiente Y luego el otro Y el último Y luego otra vez Con un movimiento ondulante Como las algas del agua Los grandes ojos claros Seguían firmemente El movimiento Como hipnotizados Viendo que la punta Del diminuto rabo Se contraía Imperceptiblemente Jamie sonrió Si eres capaz De traer las truchas ¿Por qué no un gato? Pensó Cuando al fin Volvió a tocarle El pelaje El animal No intentó escapar Un dedo Se deslizó Por su pelo Otro Bajo las frías Almohadillas De una zarpa Y se dejó Coger suavemente Con la mano Que lo retiró Del suelo Jamie lo retuvo Un momento Contra su pecho Acariciándolo Con un dedo Siguiendo la sedosa Línea de la mandíbula A las orejas Delicadas El animalito Cerró los ojos Y comenzó A ronronear En éxtasis Vibrando en su palma Como un trueno lejano Oh Así que vendrás Conmigo ¿Eh? Dijo Jamie Como el gato No se hacía De rogar Abrió el cuello De la camisa Para meterlo Dentro Aquella cosa Diminuta El gatito Antes de acurrucarse Contra su piel Urgó Entre sus costillas Su ronroneo Se había reducido Una vibración Callada Pero agradable Gideon Complacido Por el descanso Comenzó La marcha Un cuarto de hora Después Alcanzaron A los otros Pero la momentánea Docilidad Del potro Se evaporó Ante la tensión Del ascenso final El caballo Era muy capaz De dominar Ese camino Empinado Desde luego Lo que no toleraba Era ir detrás De otra montura Poco importaba Que Jamie quisiera O no Llegar a su casa A la cabeza De su gente Si Gideon Tenía algo Que decir al respecto No solo irían A la cabeza Sino varios cuerpos Más adelante Jamie Se encontró Simpatizando Bastante Con este caballo Ansioso Por estar en casa Esforzándose Por llegar Por llegar Por llegar Cuanto antes El ánimo Estiró Disculpándose Ella A la esposa La espiral De pronto De pronto De pronto Escuchó Un pequeño Y percibió La sensación De vacío En su espalda Claire había sido Arrojada La maleza Como un saco De harina ¿Va todo bien? Preguntó Roger Arqueando la ceja Naturalmente Respondió Jamie Tratando de recobrar El aliento Sin perder La dignidad ¿Y tú Cómo estás? Bien Me alegro Jamie ya estaba Desmontando Arrojó las riendas A Mackenzie Y sin detenerse A ver Si la sujetaba O no Regresó Corriendo Por el sendero Gritando Claire Claire ¿Dónde estás? Aquí Anunció Ella alegremente Y emergió Desde las sombras De los álamos Cojeando un poco Y con el pelo Lleno de hojas Por lo demás Parecía indemne ¿Y a ti ¿Te ha pasado algo? Preguntó Mirándolo Con una ceja arqueada No Estoy bien Pero voy a matar A ese caballo La abrazó Para asegurarse De que estaba íntegra Aunque jadeaba Al respirar Se la sentía Tranquilizadoramente Sólida Ella le dio Un beso En la nariz Pero no la mates Antes de que Lleguemos a casa ¿Sí? Falta una milla Y no quiero Recorrerla descansa De repente Escuchó una voz ¡Eh! Deja eso Bastardo! Jamie Soltó a Claire Para volverse a mirar Roger estaba arrancando Un puñado de plantas Faltrechas Del morro de Gideon ¿Más plantas? ¿Qué manía era esa? Claire se inclinó Hacia adelante Para observarlas Con interés ¿Qué es eso Que tienes allí Roger? Ah, es para abrir Dijo él Sometiéndolas a su inspección ¿Son las que convienen? A los ojos profanos De Jaime Parecían amarillentos tallos De zanahoria Que hubieran quedado Demasiado tiempo plantados Pero Claire Tocó el sucio forraje Con un gesto De aprobación ¡Oh sí! Dijo ¡Qué romántico! Jaime Con mucho tacto Emitió un leve ruido Sugiriendo que era hora De continuar el camino Puesto que Brie Y la lenta tribu De los Chilhums Los alcanzarían muy pronto ¿Está bien? Dijo Claire Dándole la palmada En el hombro No bufes Vámonos ¡Mmm! Rezongó él Agachándose Para ofrecerle Una mano como estribo Después de subirla A la montura Echó a Gideon Una mirada que decía No intentes nada raro Y grandísimo estúpido Y montó tras ella ¿Esperarás A que los otros Vengan para guiarlos tú? Preguntó al caballo Sin esperar respuesta Tiro de las riendas Y puso al potro Sendero arriba Apaciguado Por el hecho De estar muy por delante De los demás Gideon se dedicó A la tarea De trepar Sin pausa Entre los matorrajes Y los espinillos Y álamos blancos Castaños y picias Al avanzar Jamie recobró Su propia Ecuanimidad También le reconfortó El fortuito hallazgo Del sombrero perdido Pendía de un roble A la vera del camino Como si alguna mano Bondadosa Lo hubiera puesto allí Pero su intranquilidad Mental continuaba No podía captar La serenidad Aunque la montaña Estaba en paz Con el aire neblinoso De color azul Perfumado De pinos Y de madera verde De repente Con un súbito vuelco En la boca del estómago Cayó en la cuenta De que el gatito Había desaparecido Le escocían los arañazos En la piel del pecho Y el abdomen Allí donde había trepado Él En un frenético esfuerzo Por escapar seguramente Pero debía de haber salido Por el cuello de la camisa Para haberse arrojado De su hombro En la descabellada carrera Cuesta abajo Echó un vistazo A ambos lados Escrutando las sombras Bajo las matas Y los árboles Pero su esperanza Fue vana La oscuridad Se acentuaba Y ya estaban En el camino principal El sitio Donde él y Gideon Se habían desviado Por el bosque Ve con Dios Murmuró Persignándose brevemente ¿Qué dices? Preguntó Claire Girándose un poco En la silla de montar Nada Después de todo Aunque pequeño Era un gato salvaje Sabría arreglársela Sin duda Gideon roía Un bocado Cabeceando Jamie notó Una vez más La tensión De su mano Que circulaba Por las riendas E hizo un esfuerzo Por aflojarla También aflojó La que sujetaba A su esposa Que de pronto Se llenó Los pulmones de aire Había hecho Que los box Se adelantaran Guiados Por Fergus Para que Claire No debiera Ocuparse Simultáneamente De las tareas De la llegada Y de la hospitalidad Solo se percató De que Claire También estaba tensa Cuando ella Se relajó Súbitamente Contra él Apoyándole Una mano En la pierna No ha pasado Nada Dijo ella Huelo El humo De chimenea Él levantó La cabeza Para olfatear Su esposa Tenía razón En la brisa Flotaba El aroma Penetrante De las nueces Quemadas No se trataba Del hedor Que recordaba De las conflagraciones Sino de un olor Hogareño Que prometía Abrigo Y comida Era de presumir Que la señora Buck Lo había obedecido Al pie De la letra Al rodear El último recodo Del camino Vieron la alta Chimenea De piedra Que se elevaba Por encima De los árboles Con un gran Penacho De humo Rizándose Sobre las copas La casa Estaba en pie Salieron De la castañeda Al amplio Claro Donde se levantaba La casa Sólida Y cuidada Con las ventanas Doradas Por los últimos Rayos Del sol Era una casa Modesta Encalada Y con el Tegado Cubierto Por tablones De líneas Definidas Y sólida Construcción Imponente Solo Cicela Comparada Con las toscas Cabañas Que ocupaban La mayoría De los colonos La que fuera Su primera casa Oscura Y maciza Estaba allí Algo más abajo Y de esa chimenea También salía humo Alguien ha encendido El fuego Para abrir Roger Comentó Claire Señalándola Con la cabeza Que bien Jamie Ceñó la cintura Con un brazo Ella Con un murmullo De contento Movió el trasero Contra su regazo La puerta Se abrió De par en par Allí estaba La señora Buck Redonda Redonda Y desaleñada Como una bola De paja Arrastrada Por el viento Jamie sonrió Al verla Después de ayudar A Claire Él también Desmontó Todo está bien Todo está bien ¿Y usted señor? La mujer Lo tranquilizó Antes de que Sus botas Tocaran la tierra Llevaba Una taza de pietre En una mano Y un paño En la otra No dejó De ilustrarla Ni un instante Ni siquiera Al presentar La cara Para aceptar El beso De Jamie En la mejilla Marchita Sin esperar Respuestas Se puso En puntillas Para besar A Claire En la mejilla Radiante Oh Qué maravilla Que se Encanta señora Usted Y el señor Y ya tengo La cena Preparada De modo Que no tendrá Que molestarse En nada Señora Pero Pasen Pasen Quítense Esa ropa Sucia Que yo Mandaré Al viejo Arch Para el sótano A buscar Un poco De licor Y luego Gideon Impaciente Le empujó El codo Con el hocico Oh Sí Dijo Él Recordando Sus obligaciones Ven Condenado Animal Cuando el caballo Y la yegua Estuvieron desencillados Cepillados Y comiendo Claire Ya había logrado Escapar De la señora Buck Al regresar Al establo Jamie Vio Que la puerta De la casa Se abría De par En par Y Claire Con la cara De culpable Salía Mirando Hacia atrás Como si temiera Que la persiguieran ¿A dónde iba? Sin verlo Marchó precipitadamente Hacia la esquina Opuesta De la casa Desapareciendo En un revoloteo De faldas Él la siguió Con curiosidad Claro Había visto Su consulta Y ahora Antes de que Oscureciera De todo Quería ver Su huerta Él la divisó Un instante Recortada Contra el cielo En la cuesta Que había Detrás de la casa La brisa Nocturna Le trajo El olor Acre De la letrina Distante Sugiriendo Que pronto Sería necesario Ocuparse De ella Se relajó Al pensar En los nuevos Arrendatarios Escavar Una letrina Nueva Sería La tarea Más apropiada Para los muchachos De Shishon Los dos mayores Él había Acabado Esa Con Ian Cuando llegaron Al cerro Dios Como extrañaba A ese muchacho Que San Miguel Lo proteja Aunque Apreciaba A Mackenzie Si hubiera Podido escoger No habría Cambiado a Ian Por ese hombre Pero como Fue decisión De Ian No había Nada más Que decir Al respecto Apartando De sí El dolor De haberlo perdido Se aflojó Los pantalones Para orinar Detrás de un árbol Si lo viera Claire Haría uno De esos comentarios Supuestamente ingeniosos Sobre los perros Y los lobos Que marcaban Su territorio Cuando regresaban A él Nada de eso Le replicó Mentalmente ¿Para qué Subir a la colina Para empeorar Las cosas En la letrina? Pero pensándolo bien Este era su territorio Y si se le antojaba Mear en él Se acomodó Las ropas Ya más tranquilo Al levantar La cabeza La vio bajar Desde la huerta Con el delantal Lleno de zanahorias Y nabos Una ráfaga De viento Remolinó A su alrededor Las últimas hojas De castañeda En una danza Chispeante De luz Llevado Por un súbito Impulso Jamie se adentró Entre los árboles Y comenzó A buscar algo Normalmente Solo prestaba Atención A aquellas plantas Que fueran Comestibles Para los caballos O los seres humanos O que fueran Suficientemente duras Como para hacer Tablas o vigas O un obstáculo Para un paso No obstante Una vez que comenzó A buscar Con criterio estético Se sorprendió Ante la variedad Que había Así que recogió Un puñado De cada una De ellas Justo a tiempo Ella Perdida Sus pensamientos Venía rodeando La esquina De la casa Pasó A medio metro De él Sin siquiera Verlo Sorca Llamó Jamie Muy quedo Ella se volvió Entornando los ojos Para ver los rayos De su oponiente Pero los ensanchó Dorados Ante la sorpresa De verlo ¡Oh! Claire contempló Las ramas Y espigas Después lo miró A él Le temblaron Los labios Como si estuviera A punto de llorar O reír Sin decidirse Entre cuál De las dos cosas Luego aceptó Las plantas Pequeños y fríos Los dedos Que rozaron su mano ¡Oh Jamie! Son hermosas! Se puso De puntillas Para besarlo Caliente y salobre Él quería más Pero ella ya iba Apresurosa Hacia la casa Con aquellas Insignificantes Plantas apretadas Contra el pecho Como si fueran De oro Jamie se sintió Agradablemente tonto Y tontamente Complacido Consigo mismo Aún tenía en la boca El sabor de Claire Sorca Susurró Cayó entonces En la cuenta De que así La había llamado Un momento antes Eso sí que era Extraño No era raro Que ella hubiera Se hubiera sorprendido Era su nombre Engaélico Pero Él rara vez Lo utilizaba Le gustaba Su condición De extraña De inglesa Era Su Claire Su Sassenach Sin embargo Al pasar Junto a él Fue Sorja No significaba Solamente Clara Sino también Luz Aspiró Profundamente Satisfecho De pronto De pronto Se sintió Hambriento Tanto De comida Como De ella Pero no se dio Prisa Por entrar Algunas clases De hambre Son dulces Por sí solas La esperanza De satisfacerla Era tan grata Como la saciedad Ruido de cascos Y voces Por fin Llegaban Era el resto De la partida Sintió La súbita Urgencia De conservar Un momento Más De su apacible Soledad Pero ya era Muy tarde En pocos segundos Se vio rodeado Por una confusión De griteríos De niños Entusiastas Llamadas De madres Inquietas La bienvenida De los recién Llegados El ajetreo Y la prisa Al descargar Desenganchar Las mulas Y los caballos Y darles agua Y pienso Pero en medio De esa Babel Se movía Como si aún Estuviera solo Apacible Y en silencio Bajo el sol poniente Estaba en casa En la temprana Caída De la noche La casa Se erguía A blanca Como un espíritu Benévolo Que custodiaba Al cerro La luz Manaba Por todas Las puertas Y ventanas Del interior Y llegaban Las risas Se volvió A percibir Un movimiento En la oscuridad Era su hija Que venía Del establo Con un cubo De leche fresca En la mano Ella se detuvo Junto a él Contemplando la casa Es bonito Estar en casa ¿Verdad? Dijo suavemente Si Respondió él Se miraron Sonrientes Luego ella Se inclinó Hacia adelante Para observarlo Mejor Y lo giró Para ponerlo Frente a la luz De la ventana Un par de arrugas Le frunció La piel Entre las cejas ¿Qué es eso? Preguntó Sacudiendo su chaqueta La lustrosa Hoja escarlata Cayó Flotando Hacia el suelo Al verla Ella Elevó las cejas Será mejor Que vayas A lavarte Papá Dijo ¿Has estado Donde la hiedra Venenosa? Podrían saberme Lo dicho Sassenach Jamie echó Una mirada Furibunda A la mesa Donde yo había Puesto su ramillete En una taza De agua Cerca de la ventana Del dormitorio El rojo Manchado E intenso De la hiedra Venenosa Refugía aún En la penumbra De la luz Que lanzaba el fuego Y además Podrías deshacerte De ella ¿Acaso quieres Burlarte de mí? No En absoluto Aseguré sonriente Mientras colgaba Mi delantal De la percha Y desataba Los cordones De mi vestido Pero si te lo hubiera dicho Cuando me lo entregaste Me lo habrías quitado Es el único ramo Que me has dado En tu vida Y como no creo Que me regales otro Tengo la intención De conservarlo El lanzó El lanzó un rasoplido Y se sentó En la cama Para quitarse Los calcetines Ya casi Se había desnudado La luz del fuego Retumbaba Sobre sus hombros Se rascó La cara interior De la muñeca Aunque yo le había dicho Que era psicosomático Que no tenía Señales de sarpullido Nunca has vuelto a casa Con sarpullido De hiedra venenosa Comenté Aunque seguro Que con todo el tiempo Que pasas en los bosques Y en los sembraríos Más de una vez La has encontrado Creo que eres inmune A ella Hay personas así ¿Sabes? ¿De veras? Eso pareció Interesarle Aunque no dejaba De rascarse Como tú y Brianna Que nunca se enferman Algo así Pero por diferentes motivos Me quité el vestido Bastante mugriento Después de una semana De viaje Luego desaté el corsé Con un suspiro de alivio A continuación Fui a ver La cacerola de agua Que había puesto Sobre las ascuas Que ya estaba caliente No pensaba acostarme Sin haberme quitado Toda la suciedad Del viaje Pero tampoco quería Dar un espectáculo público Al hacerlo El agua rielaba De calor Con diminutas Burbucas Aredidas Al interior De la olla Introduje un dedo Solo para comprobar Cómo estaba Caliente Y deliciosa Después de verter Un poco En la palangana Dejé el resto Allí Para que se mantuviera Caliente Me incliné Para revolver En las alforjas Que él había subido Y dejado Junto a la puerta En la congregación Alguien me había dado Una esponja De las de verdad Importada De las indias Como pago Por extraerle Un diente infectado Era perfecta Para un baño rápido Y cosas como Malaria Lo que tiene Lizzie ¿No se la habías curado? Interrumpió Jamie Frunciendo El entrecejo Meneé la cabeza Con un gesto De pena No La padecerá Siempre Solo puedo Tratar De que los ataques No sean tan graves Ni tan frecuentes Pero Las llevo en la sangre ¿Comprendes? Él se quitó La cinta Con que ataba Su cabello Y sacudió Los mechones rojizos Dejando la melena Suelta No tiene sentido Objetó Levantándose Para desabrocharse Los pantalones Me has dicho Que si una persona Tuvo sarampión Y ha sobrevivido No puede volver A contraerlo Porque permanece En su sangre Por eso yo no puedo Enfermar Ni de viruela Ni de sarampión Porque los tuve Cuando era niño Y están en mi sangre Bueno No es exactamente igual Dije Sin mayor convicción Después de tan largo trayecto No me sentí En condiciones De explicar Las diferencias Entre inmunidad activa Pasiva O adquirida Anticuerpos A infecciones parasitarias Hablando de cabalgar ¿Quién habla de cabalgar? Dijo Jamie Con la cara de sorpresa Nadie Pero Yo estaba pensando Pensando en eso Descarté con un gesto Ese detalle Sin importancia ¿Qué piensas hacer Con Gideon? Oh Él dejó caer Los pantalones Al suelo Y se desperezó Pensativo No creo poder Permitirme el lujo De matarlo De un disparo Y es un tipejo Vigoroso Para empezar Voy a cortarlo Tal vez Eso lo asiente Un poco ¿Cortarlo? ¿Qué quieres decir? ¿Castrarlo? Sí Supongo que eso Lo haría más obediente Aunque me parece Un poco drástico Vacileó un momento Renuente ¿Quieres que lo haga yo? Él me clavó Una mirada De sorpresa Y luego estalló En una carcajada No, Zazenac No creo que cortar Un potro De dieciocho palmos Sea trabajo De una mujer Aunque sea cirujana No se requiere Una mano suave ¿No crees? Me alegró Escucharlo Dejé que la camisa Se deslizara Entre mis hombros Hasta la cintura El fuego Había entibiado Un poco El aire glacial De la habitación Pero aún estaba Lo bastante frío Como para que se me erizara La piel de los pechos Y los brazos Jamie se quitó El cinturón Para sacar con cuidado Todo lo que llevaba Colgado en él Después de poner todo En un pequeño escritorio Me mostró La petaca Llevando las cejas Arriba Con aire inquisitivo Asentí con entusiasmo Él se giró Para buscar una taza Con tanta gente En la casa Con todas sus pertenencias Nuestras alforjas Habían sido llevadas Arriba Y arrojadas Al interior De nuestro cuarto Jamie Parecía una esponja Reflexioné Viéndolo ir De un lado a otro Completamente desnudo Y despreocupado Lo absorbía todo Y parecía capaz De entenderse Con todo lo que tocaba En suerte Por extraño Que fuera su experiencia En general Yo no me arrepentía De nada Había escogido Estar allí Y allí quería estar Sin embargo De vez en cuando Surgían pequeñeces Como nuestra conversación Sobre la inmunidad Que me hacían comprender Cuánto había perdido De lo que tenía Y lo que era No podía negar Que algunas de mis debilidades Habían sido superadas Y a veces Al pensarlo Sentía un vacío Dentro de mí Jamie Se agachó Para rebuscar En una de sus alforjas Su trasero desnudo Vuelto hacia mí Con total inocencia Me ayudó a despejar El momentáneo desasosiego Realmente tenía Formas gráciles Redondeadas Por los músculos Y gratamente cubiertas Por un bello rojo Dorado Que captaba La luz del fuego Y las velas Las columnas Largas y claras Con los muslos Enmarcaban la sombra Del escroto oscuro Y apenas visible Entre ellos Por fin Había encontrado Una taza Que llenó Hasta la mitad Al entregarme La apartó Los ojos Del líquido oscuro Sorprendido Al descubrir Que lo estaba Observando ¿Qué sucede? Preguntó ¿Hay algún problema Sacenac? No Dije Pero mi voz Debió de sonar Dubitativa Pues él Contrajo las cejas No Repetí con más firmeza Y acepté la taza Con una sonrisa Alzándola apenas En un gesto De agradecimiento Solo estaba pensando Una sonrisa De respuesta Le asomó A los labios ¿Ah sí? Pues no conviene Que pienses demasiado A estas horas De la noche Sacenac Puede provocarte Pesadillas Me atrevería A decir Que tienes razón Bebí un sorbo Y me sorprendí A descubrir Que era vino Muy bueno Además ¿Dónde lo conseguiste? Ah Del padre Kenneth Él vino sacramental Sin consagrar Por supuesto Me dijo Que los hombres Del comisario Se lo llevarían Y que prefería Que yo me lo trajera Al mencionar al Cora Una leve sombra Cruzó su cara ¿Crees que os saldrá De esta? Pregunté Eso espero Él se inquietó Le advertí al comisario Que si alguien maltrataba Al padre Él y sus hombres Tendrían que responder Por eso Asentí En silencio Bebiendo en sorbos Si Jamie se enteraba De que el padre Donahue Había sufrido algún daño El comisario No dejaría De pagar por ello La idea Me tranquilizó un poco No era el mejor momento Para ser enemigos Y el comisario De condado De Orange No era un buen enemigo Al levantar la vista Me encontré Con los ojos de Jamie Fijos en mí Aunque ahora Con profunda complacencia Últimamente Te estás poniendo Hermosa Sassenach Observó Inclinando la cabeza A un lado Lo dices Por halagarme Reproché Con una mirada fría Mientras cogía la esponja Debes de haber aumentado 6 o 7 kilos Desde la primavera Dijo Inspeccionándome Con aire de aprobación Ha sido un buen verano Para todo el engorde ¿No? Me di la vuelta Para arrojarle la esponja A la cabeza Y él la atrapó sonriendo En estas últimas semanas Has estado tan abrigada Que no me había percatado De esas nuevas redondezes Sassenach Hace por lo menos Un mes Que no te veo desnuda Seguí evaluándome La idea Él sonrió frotándose el pecho Con la esponja Mientras me recorría Con los ojos Sus tetillas Encogidas por el frío Se recortaban Tiezas Y oscuras Entre los bellos rojizos Y el brillo húmedo De su piel Me gustas gorda Sassenach Dijo por lo bajo Gorda y jugosa Como una gallinita rojiza Me gustas mucho así Podría haber tomado aquello Como un simple intento De cubrir una patochada De no ser Por el hecho De que los hombres desnudos Vienen convenientemente equipados Con detectores sexuales De mentiras Era cierto Le gustaba mucho Oh Exclamé Y baqué la camisa Con bastante lentitud Pues Él levantó el mentón Vacilé un momento Pero luego me levanté Para dejar que la camisa Cayera al suelo Donde se unió A sus pantalones Después cogí la esponja Que él tenía en la mano Quiero Terminar de lavarme Si me lo permites Murmuré Le volví la espalda Apoyando un pie En el taburete Para lavarme Detrás de mí Se escuchó Un alentado ronroneo De apreciación Cuando acabé Me di la vuelta Jamie seguía observándome Aunque todavía Frotaba su muñeca Levemente sañudo ¿Y tú ¿Te has lavado? Pregunté Aunque ya No te molestes Si todavía Te queda en la piel Algo del aceite De hiedra venenosa Puedes dejar restos En lo que toques Y no soy inmune A ella ¿Eh? Me froté las manos Con jabón Me aseguró Apoyándomelas en los hombros A modo ilustrativo No era de extrañar Que se rascara Sus manos Estaban ásperas Y agrietadas Incliné la cabeza Para besarle los nudillos Luego abrí una cajita Donde guardaba Mis cosas personales En busca de un bálsamo Para la piel Hecho de aceite de nuez Era de abeja Y la anolina purificada Era muy suavizante Y tenía un verde aroma Esencias de manzanilla Alcanfor Miel en rama Y flores de saúco Cogí un poquito Con la uña del pulgar Y lo froté Entre mis manos Luego Aunque originalmente Eran casi sólido Se licuaba Agradablemente Al calentarse ¿Ven? Le dije Y puse una de sus manos Entre las mías Frotando Para que el ungüento Penetrara en las grietas De los nudillos Masajeándole Sus palmas Encallecidas El ramillete Es encantador Jamie Le dije Señalando con la cabeza Manojo de plantas Puesto en la taza Pero ¿Cómo se te ocurrió hacerlo? Se removió un poco Obviamente incómodo Pues Aparto la vista Es que Quiero decir Tenía una tontería Para regalarte Pero la perdí Pero Como Te pareció Muy tierno Que Roger Cogiera unas cuantas hierbas Para Brianna Yo Se interrumpió Murmurando por lo bajo Algo que sonó A Sentí un fuerte deseo De reír Pero lo que hice Fue cogerle la mano Para darle un beso leve En los nudillos Parecía azorado Parecía azorado Pero complacido Con su dedo pulgar En la palma De mi mano Acarició el borde De una ampolla A medio cicatrizal Dejada por el borde Caliente Oye Sassenach Tú también necesitas Un poco de esto Permíteme Y se inclinó Para coger Con un dedo Un poco de longüento verde Luego encerró Mi mano En la suya Caliente Y todavía resbaladiza Por la mezcla De aceite Y cera de abejas Hizo una pausa Para besarme Ligeramente Las llamas Hiceaban en el hogar Y la luz del fuego Parpadeaba En las paredes Encaladas Era como estar Juntos y solos En el fondo del mar Roger No lo oí Hizo por puro romanticismo ¿Sabes? Comenté O tal vez sí Depende de como quieras mirarlo Jamie Pareció intrigado Nuestros dedos Se entrecacieron Moviéndose apenas Y suspiré de placer ¿O sí? Bree me preguntó Sobre el control Del embarazo Le dije ¿Qué métodos existen ahora? Francamente No son muy buenos Aunque sí Los mejores que nada Pero la anciana abuela Bacon Me dio algunas semillas Según dice Las indias La usan Como anticonceptivo Y supuestamente Son muy efectivas La cara de Jamie Sufrió un cambio De lo más cómico De somnoliento placer A ojos de estupefacción ¿Anti con qué? Ella ¿Quieres decir Que esas vulgares semillas? Pues sí Al menos creo que pueden ayudar A evitar el embarazo El movimiento de sus dedos Se detuvo Junto a las cejas En un gesto más preocupado Que de desaprobación O así O así me pareció Luego continuó Masajeándome Las manos Envolviéndolas en su puño Mucho más grande Con un movimiento decidido ¿Crees que? Pero se interrumpió ¿Qué? Es que ¿No te parece algo extraño Sassenach Que una joven recién casada Este pensando en algo así? No No me lo parece Dije con bastante aspereza A mi modo de ver Es muy sensato Y ellos no son tan recién casados Han estado Bueno Es decir Ya tienen un hijo Él dilató Las fosas nasales En mudo desacuerdo Es ella Quien tiene un hijo Replicó A eso me refería Sassenach Me parece que Cuando una joven Ya se lleva bien Con su marido Lo primero que piensa No es precisamente En cómo No darle un hijo ¿Estás segura De que todo está bien Entre ellos? Hice una pausa Para estudiar la pregunta Creo que sí Dije al fin lentamente No olvides Jamie Que Bri viene de una época En la que las mujeres Pueden decidir Cuando tendrán un hijo Y si quieren tenerlo O no Con bastante seguridad La boca ancha Se frunció En un gesto reflexivo Noté que luchaba Con la idea Totalmente contraria A su propia experiencia Aunque así son las cosas Preguntó al fin La mujer puede decidir Que sí O que no Sin que el hombre Tenga arte Ni parte Su voz Reflejaba Asombro y desaprobación Y reía un poco Claro que Como Mackenzie También es de esa época No le resultará extraño El mismo recogió El mismo recogió las hierbas Señalé Así que fue él La arruga quedó Entre sus cejas Pero se aflojó Un poco el ceño Además No es raro Que una joven Piensa en algo así Marsali Antes de casarse Con Fergus También vino a preguntarme Lo mismo ¿De veras? Arqueó las cejas Y tú no se lo dijiste Por supuesto que sí Pues no le dio Un buen resultado Germán había nacido Aproximadamente Diez meses Después de la boda Marsali volvió a quedar Embarazada A los pocos días De destetarlo Sentí que el rubor Me subía a las mejillas No hay nada infalible Ni siquiera los métodos modernos Además Nada da resultados Si no se usa En realidad Marsali Solo se había interesado Por los anticonceptivos No porque No quisiera tener hijos Sino porque temía Que el embarazo Perturbara la intimidad De su relación con Fergus Cuando lleguemos A la parte de la polla Quiero disfrutarla Había dicho Esas habían sido Sus palabras En aquella ocasión Sonreía al recordarla Una de las manos De Jamie Seguía entrelazada Con la mía La otra Abandonó mis dedos Para buscar otro lugar Muy levemente Oh Dije Empezaba a sentir El hilo De mis ideas Que se perdían Píldoras Dijiste Su cara Estaba muy cerca Los ojos nublados Por los pensamientos ¿Es así como se hace? Sí Oh sí Tú no te trajiste Nada de eso Observó Al regresar Aspiré profundamente Y dejé escapar El aire Sentía que comenzaba A disolverme No Dije algo desmayada Él hizo una pausa Posando la mano Ligera ¿Por qué? Preguntó en voz baja Bueno En realidad Pensé Es preciso Tomarla siempre Y no podía Traer tantas Hay algo Definitivo Una pequeña operación Es bastante simple Y te deja Permanentemente Estéril Jamie Permanecía muy quieto La vista agacha Por el amor de Dios Claire Rogó al fin En bosqueda Dime que lo hiciste Aspiré hondo Le estreché la mano Mis dedos resbalaron Un poquito Si lo hubiera hecho Jamie Dije con suavidad Te lo habría dicho Volví a tragar saliva ¿Tú lo hubieras querido? Aún me estrechaba Una mano La otra se apartó Para tocarme la espalda Y me estrechó Muy suavemente Contra él Sentí su piel caliente Contra la mía Yo tengo suficientes hijos Musito Pero solo tengo una vida Y esa eres tú Mocrit Alcé una mano Para tocarle la cara Estaba surcada De cansancio Áspera De barba crecida Yo lo había pensado Sí Estuve muy cerca De pedir un cirujano Amigo mío Que me esterilizara La sangre fría Y la mente clara Así lo aconsejaban No tenía sentido Correr riesgos Sin embargo No había seguridad De que yo Sobreviviera al viaje De que pudiera llegar A la época Y al lugar correctos De que volviera A encontrarlo Menos posible aún Era concebir Otra vez a mi edad Lo toqué apenas Él dejó escapar Un sonido grave Y apoyó La cara Contra mi pelo Estrechándome Con fuerza Nuestros actos De amor Eran siempre Peligro y promesa Si en esos momentos Él tenía Mi vida en sus manos Yo tenía su alma Y lo sabía Pensé Pensé Que jamás Verías a Brianna Y no sabía Lo de Willy No era justo Privarte de la posibilidad De tener otro hijo Sin decírtelo No Eres sangre De mi sangre Le había dicho Hueso De mis huesos Era cierto Y siempre sería así Aunque De ello No surgieran hijos No quiero más hijos A Cenac Susurró Te quiero a ti Lo envolví Con mi mano Desbaladiza Y con aroma A verdor Y di un paso atrás Para atraerlo Conmigo Hacia la cama Apenas tuve Conciencia Para apagar La vela No te preocupes Por Bri Le dije Buscándolo Para tocarlo Mientras se alzaba Sobre mí Negro contra la oscura Luz del fuego Roger recogió Las hierbas Para ella Sabe Lo que ella quiere Él Soltó Un hondo Suspiro Un aliento De risa Que se atascó En su garganta Y acabó En un pequeño Gruñido De placer Y satisfacción Mientras se deslizaba Entre mis piernas Bien lubricada Y dispuesta Yo también sé Lo que quiero Dijo Sofocando su voz En mi cabello Mañana te cortaré Otro ramillete Drogada por la fatiga Lánguida 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 de amor Y adormecida Por la comodidad De una cama Blanda Y limpia Dormí Como un tronco Así al amanecer Comencé a soñar Fueron sueños agradables De contacto Y color Sin forma Unas manos pequeñas Me tocaban el cabello Me palpaban la cara Me giré de costados En mi inconsciente Soñando que amamantaba A un niño Unos dedos suaves Y minutos Me tocaban el pecho Levanté la mano Para abarcar la cabeza Del niño Me mordió Inmediatamente Me incorporé En la cama Con un grito Una silueta gris Cruzó corriendo El edredón Y desapareció A los pies de la cama Chillé otra vez Más fuerte aún Jamie saltó del lecho Y rodó por el suelo Y acabó de pie Con los puños dispuestos ¿Qué? Interpeló Recorriendo el cuarto Con la mirada salvaje ¿Quién? ¿Quién fue? ¡Una rata! Dije señalando Con un dedo trémulo Al punto Donde la silueta gris Había desaparecido En el hueco De los pies De la cama Y la pared ¡Ah! De la corosombros Frotándose la cara Y el cabello Con una mano Parpadeando Una rata ¡Una rata! En nuestra cama Precisé Nada dispuesta A considerar el hecho Con el menor grado De calma Y me mordió Inspeccioné Con más atención Mi pecho herido No había sangre Solo un par De diminutas Perforaciones Que escocían muy poco Pero al pensar En la posibilidad De contraer Las rabias Se me enfrió La sangre No te preocupes Asenac Ya me voy a encargar De ella Cogió el latizador Del hogar Y avanzó decididamente A los pies De la cama Yo me puse Yo me puse Yo me puse de rodillas Lista para saltar En caso De ser necesario Jamie Alzó el latizador Y apartó La parte colgante Del cubrecama Descargó El latizador Con fuerza Pero lo apartó A un lado Estrellándolo Contra la pared ¿Qué? Pregunté ¿Qué? Repitió Él Pero en tono De incredulidad Se agachó Un poco Mavis Que ando En la penumbra Luego se echó A reír Dejando caer El latizador Y se puso En cuclillas En el suelo Para estirar lentamente El brazo Entre los pies De la cama Y el muro Emitiendo entre dientes Un pequeño gorgojeo Se parecía Al de los pájaros Cuando comen En algún matorral lejano ¿Estás hablándole A la rata? Empecé A gatear Hacia él Pero con un movimiento De cabeza Me indicó Que regresara Sin dejar De emitir Aquel gorgojeo Aquí está Tu rata Sazenac Dijo Depositando Una bola De pelo gris En el cubrecama Dos enormes ojos De color verde Claro Se clavaron En mí Sin parpadear Válgame Dios Dije ¿De dónde has venido? Ese es el regalo Que pensaba Hacerte Sazenac Dijo Jamie Con inmensa Satisfacción Para que mantenga Tu consultorio Libre De alimañas Serán De las pequeñas Observé Examinando Mi nuevo regalo Creo Que una Gucaracha Grande Podría Llevárselo A su madriguera Y no quiero Ni pensar Si se tratara De un ratón ¿Es macho? Crecerá Me aseguró Jamie Mírale Las patas El gato Se había puesto Boca arriba Y estaba Imitando A un insecto Muerto Con las patas En el aire Sus arpas Resultaban Enormes En contraste Con el cuerpo Menudo Toqué Las minúsculas Almohadillas De color rosa Inmaculado En la Espesura De suave Pelaje gris El gatito Se retorció De éxtasis Alguien llamó Discretamente A la puerta Mientras Me cubría Apresuradamente El pecho Con la sábana La puerta Se abrió Y vi asomarse La cabeza Al señor Weymis Con el cabello Tieso Como la paja De trigo ¿Todo en orden Señor? Preguntó Con un párpado Miope Mi niña Me ha despertado Diciendo que Creyó haber Escuchado un grito Y luego Oímos Un golpe Como si Sus ojos Apartándose Apresuradamente De mí Se fijaron En la marca Del atizador Que había dejado En el muro Escalado Si Todo está bien Joseph Dijo Jamie Era solo Un gatito ¿Ah si? El señor Weymis Miró hacia la cama Entornando los ojos Su cara flaca Se dividió En una sonrisa Al ver el bulto De pelaje gris Un menino Hombre No será útil En la cocina Sin duda Así es Y hablando De cocina Joseph ¿Sería posible Que tu hija Subiera una escudilla De nata Para nuestro huésped? El hombre Hizo un gesto Afirmativo Y desapareció Dedicando al gatito Una última sonrisa Paternal Jamie se desperezó Con un bostezo Y se frotó Vigorosamente El pecho Que estaba Más revuelto De lo habitual Lo observé Con apreciación Puramente estética Parece Su mamut Lanudo Le dije ¿Así? ¿Y qué es un mamut Aparte de ser algo grande? Una especie De elefante prehistórico Esos animales De trompa larga ¿Sabes? Elvis Queó para mirarse En el espejo En toda su longitud Luego me miró Con aire intrigado Vaya Gracias por el cumplido Sassenach Dijo Con que un mamut Proyectó los brazos Hacia arriba Y volvió a estirarse Arqueando despreocupadamente La espalda De ese modo Reazó Cualquier parecido Accidental Que pudiera existir Entre su anatomía Matinal masculina Y el adorno facial De los paquidermos Bueno No me refería Precisamente A eso Reí Deja de exhibirte Liz se entrará En cualquier momento Ponte la camisa O vuelve a la cama Un ruido de pisadas En el descansillo Hizo Que se zambullera Debajo del edredón Y el gatito Asustado Correteó por la sábana Pero quien traía La escudilla de nata Resultó ser el señor Waymix En persona Para evitarle Su hija La posible visión De un hombre En estado natural Desenredé al gatito De mi cabello Que se había refugiado allí Y lo puse en el suelo Junto al cuenco de nata Probablemente No había visto Algo así en su vida Pero bastó Con el olor Pocos segundos después Tenía el hocico hundido Hasta los bigotes Y la mía Con entusiasmo Como ronronea Comentó Jamie Aprobador Lo oigo desde aquí Es un encanto ¿De dónde lo sacaste? Me acurroqué Contré el pecho De Jamie Disfrutando de su calor El fuego Casi se había apagado Y el ambiente De la habitación Era gélido Y acre de cenizas Oh Lo encontré En el bosque Después de un gran bostezo Jamie se relajó Apoyando la cabeza De mi hombro Para contemplar al animal Que se había abandonado Al éxito de la glotonería Creía haberlo perdido Cuando Gideon se desbocó Supongo que se escondió En una de las alforjas Jamie suspiró Calentándome el hombro Con su aliento Una semana Creo Dijo por lo bajo ¿Para que tengas Que partir? Sí Es el tiempo necesario Para dejar aquí Ordenadas las cosas Y hablar con los hombres Del cerro Luego Una semana Para cruzar el territorio Entre la línea del trabajo Y Drunkard's Creek Llamaré a reclutamiento Y los traeré Aquí Para adiestrarlos Así En el caso De que Trion Convoque la milicia Me quedé callada Un instante Con la mano Envolviendo La de Jamie Contra mi pecho Si la convoca Iré con ustedes Él me besó la nuca ¿Quieres venir? Preguntó No creo que sea necesario Ni tú Ni Brie Recuerdan Que han habido Combates aquí En otras fechas Eso significa Solo que De suceder algo No será una gran batalla Depliqué Estas colonias Son grandes Jamie Y en 200 años Pasan muchas cosas Es lógico Que no sepamos De los conflictos menores Sobre todo Los que sucedieron En lugares diferentes En Boston En cambio Le apreté la mano Con un suspiro Sí Supongo que es cierto Dijo él Aún así No creo que Esto llegue a nada Supongo que Trion solo quiere Asustar a los reguladores Para que se porten bien Eso era lo más probable Aún así Yo recordaba bien El viejo dicho El hombre propone Y Dios dispone Fuera Dios O William Trion El que estaba a cargo Solo el cielo Sabía Lo que podía suceder Es una cuestión De suposición O una esperanza Pregunté Él estiró las piernas Con un suspiro Y me ciñó La cintura Ambas cosas Admitió Sobre todo Una esperanza Rezo porque así sea Pero también Es lo que pienso El gatito Tras facear la escudilla Se sentó Y retiró De sus pigotes Los restos De aquella Deliciosa cosa blanca Luego caminó Hacia la cama Con los laterales Visiblemente abultados Y subió De un salto Después de acurrucarse Contra mí Se durmió inmediatamente Tal vez no dormía Del todo Pues yo percibía La pequeña vibración De su ronroneo A través de la colcha ¿Qué nombre Podría ponerle? Me pregunté En voz alta Tocando el extremo De la cola suave Y erizada ¿Mancha? ¿Pompón? ¿Nube? ¿Qué nombre Están tontos? Musitó Jamie Con perezosa tolerancia ¿Así llaman A sus meninos En Boston? ¿O en Inglaterra? No Nunca tuve gatos Admití Frank les tenía alergia Lo hacían estornudar Sugírame entonces Un buen nombre escocés Para el gato ¿De Armuit? ¿McGillibre? Él resopló de risa Adzo Dijo Llámalo Adzo Él apoyó Cómodamente El mentón En mi hombro Contemplando El gatito dormido Mi madre tenía Un gatito Que se llamaba Adzo Dijo Sin que yo lo esperara Un minino gris Muy parecido a este ¿De veras? Rara vez Me hablaba de su madre Que había muerto Cuando él tenía Ocho años Sí, era un buen cazador Y quería mucho A mi madre A los niños No nos Hacía la casa El recuerdo Lo hizo sonreír Posiblemente Porque Jenny Lo vestía Con ropa de bebé Y le daba De comer Biscochos Y yo lo dejé Caer en el estanque Del molino Para ver si sabía nadar Sabía Pero no le gustó Yo no se lo reprocharía Comenté divertida ¿Pero por qué Se llamaba Adzo? ¿Es el nombre De algún santo? Ya estaba habituada A los nombres Peculiares De los santos celtas Desde Aot A del Bogila Pero nunca Había escuchado Hablar de San Adzo Probablemente Fuera un santo Patrono De los ratones No Era un monje Corrigió él Mi madre Era muy culta Estudió en Líoc ¿Sabes? Junto con Colum Y Dugan Sabía leer griego Y latín Un poco de hebreo Francés Y alemán Desde luego En Lallybrox No tenía muchas oportunidades De leer Pero mi padre Con mucho esfuerzo Hacía Traer libros Desde Edimburgo Y París Alargó el brazo Por encima de mi cuerpo Para tocar una oreja Sedosa Y traslúcida El gatito Se retorció Los bigotes Frunciendo La cara Como si fuera Estornudar Luego No abrió los ojos El ronroneo Continuó Sin que hubiera Menguado Uno de sus libros Preferidos Estaba escrito Por un austriaco De la ciudad De Melk Y a ella Le gustó Para el gatito El gato Al entreabrir Un párpado Dejó ver Una ranura verde En respuesta A escuchar su nombre Luego volvió A cerrar Si ronroneó Nuevamente Bueno Si a él No le molesta Supongo que a mí Tampoco Dije resignada Será Atsu Fin de capítulo 18 Hasta la próxima Y que tengan El mejor de sus días Recuerden Regalarme sus likes Compartir los videos Para que muchas personas Puedan tener a su disposición Estos videos Que con mucho cariño Les hago llegar Continuamente Aquellas personas Que puedan y quieran Y estén en su disposición Financiera Ayudar O financiar Pues Le denle click Aquí abajo Donde está El nombre de mi canal Entrarán Inmediatamente A mi canal En la portada En la parte inferior derecha Y encontrarán El link de donaciones Que nos llevará Paypal Donde podrán hacerla Con tarjeta de débito Tarjeta de crédito O la forma como Consideren adecuada También pueden hacer Sus donaciones A través De tarjetas De gift card De amazon.com Las cuales puedo negociar Rápidamente Aquí en Venezuela Y pueden servirme Para sustentar este canal Como bien saben Vivo en Venezuela Y nuestra situación financiera Pues ha llegado A digamos No digo el fondo Ya pisamos el subsuelo Así que Para nosotros los youtubers Llevarles videos Continuamente Se ha convertido En algo cuesta arriba Pues el internet Es caro Es lento Es pesado Y los costos Para sostener Un canal de youtube Desde Venezuela Pues se han incrementado Considerablemente Por tal motivo Aquellos que puedan Y quieran ayudarnos De verdad Estoy muy Muy agradecida Por la ayuda Que me puedan aportar No tengan miedo No los voy a mencionar No los voy a sacar Al aire A menos Que ustedes Así me lo pidan Así que no se preocupen Que no voy a hacer Una lista De fulano Sotano Perencejo Solo aquellas personas Que realmente Quieran ser nombradas O saludadas Con mucho gusto Lo haré A través de mi canal Gracias nuevamente Y que tengan El mejor de sus días Que Dios me les conceda Lo que su corazón anhela Y hasta la próxima Bye Bye No los voy a sacar No los voy a dar No les voy a sacar